Y el chichero del feriado ya está aquí desde la imposición de barra y venga, venga, eh, 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 y cómo baila la porra, venga, venga, eh, 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 bebé, esos ojos hermosos que Dios te dio, vamos a presumirlos, a ver, esa mirada, la mirada. Tengo pura belleza, tengo pura belleza. Oye papi, hoy Centra se reunió con todo el municipio, vino todo el municipio aquí en el Puebla. Vino todo el municipio, la verdad que no traíamos espacio, le agradecemos a las porras que nos donaron una pulsera para que más de nuestro municipio asistiera, la verdad que estamos muy agradecidos con ellos, los queremos a todos, miren, hasta nos donaban cosas, la verdad que este año todos somos Tabasco. A ver, preséntanos a la embajadora 2021, flor Tabasco 2021. Eh, 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 así baila la flor, qué bárbara. Con respeto, con respeto. Seguimos en feriado. 1, 2, 3. Bueno, bueno, aquí va. Venga, 1, 2, 3. Bañito, tu cintito. Bañito. 1, 2, 3. Cántame un besito. Cassandra, Michelle y yo en el programa número 5. Andamos, aquí estamos. Junto acá, con todo. Con todo, mi amor. Ahora, esta porra está simbrando en todos lados. Así es, estamos unidos. Unidos de víboras. A mí me gustan menores. Los que llaman señores. Soy el mayor, Dios. Nos van a ver, nos van a ver. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Dónde vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¿Quién va a ganar, amigo? ¡Centro! ¿Por qué Paola tiene que ser la flor de oro? Porque es auténtica y es ella misma. ¿Sabes algún discurso de embajadora? No, no todo, pero necesito una frase. ¡A Huelta Vasco, vengo! ¡A Huelta Vasco, vengo! ¡A Huelta Vasco, voy! ¡Y yo espero que tengo hoy por eso que aquí estoy! ¡Centro! ¡Arriba, centro! ¡Eso! ¡Ya es tu tele! ¡Modo Antro, modo Antro, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Laura ¡Laura! ¡Me presento, me llamo Edras y tú! ¿Cuando? Me presento, me llamo Edras y tú! ¡Laura! ¡Laura! ¡Bien! ¿Tu nombre? ¡Laura! ¡Laura! estamos con eso y miren nada más lo que me encontré aquí en el antro aquí estamos para qué veniste aquí hoy estamos aquí apoyando a los embajadores de centro y pues ya sabéis darle con todo que entra en esa bolsita es la barnibolsa aquí viene de todo puedes encontrar grandes sorpresas ve y velo qué más sorpresas tiene a ver vamos a ver qué más sorpresas tiene tenemos un pochito con a ver uno dos tres ya tres años que nos hacía falta el chichero tú primero que cómo te sientes de regresar al chichero a pues yo la verdad me siento muy contento y muy emocionado de que gracias a dios y a la salud tenemos de nuevo este evento de preferia y feria que es lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros como tabasqueño ya sea falta demasiado porque pues como saben vivimos una enfermedad mundial entonces salir de esto ya fue como un respiro más y sobre todo que quiero decir Chica que quería para mí Es traicionera Ya estoy viejito, es viejita la canción Ellos no se la saben todavía, son bebés Tú también, tú también Ahí va Ya estamos en una porra polémica, la porra de Vanessa Y estamos con la única de original, la Chiqui La Chiqui, Chiqui bebé ¿Cómo estás Chiqui? Apoyando a Vanessa Tú no desertaste de Junota Claro, yo sigo de pie aquí en mi municipio Dando lo mejor de nosotros Estamos más que seguro que Junota va a ganar la flor de oro Ya tú eres ya la líder de la porra, ya no hay nadie más Tenemos a ella, a nuestra amiga Alondra Alondra, con la experiencia que te garantiza la juventud de la chica Claro que sí, aquí estamos con una y esperamos llevando la flor Alondra, ¿qué cualidades tiene Vanesita? Porque la vemos fuerte para hacer flor La verdad, tienes todas las cualidades de una flor tabasco ¿Tú nos puede enseñar a modelar? Claro que sí A ver una modeladita, venga Hay que bailarlo Ven, gozalo Hay que gozalo Ella fue capacitada con Roxana Zulueta Team Zulueta Así es Un mensaje a tu tía Roxana Zuleta Un saludo desde aquí, desde mi posición de banda ¡Eso! Venga Chiqui, venga el baile, venga El rebozo, el rebozo Ven, 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 ven Ven, 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 ven! ¡No has decidido preguntarme si le ves mucha rabia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muchas rabia hoy comuna, without otro! ¡Venga, dalo todo! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Zapata! 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 Estamos con la tía 65, tía 65, el apoyo total Aranza. ¡Claro que sí! ¡Zapata va a querer la flor para este año! ¡Vamos con todo! ¡Aranza eres única! ¡Eso! ¡Mándale saludos allá de frente en la cama! ¡Le mando saludos a toda mi banda y a mi familia de Emiliano Zapata! ¡Te amo mamá! ¡Te amo mamá! ¡Ah! ¡Acá me divierto por ti! ¡Eso! ¿Cómo que se divierte por mi madre? ¡Claro! ¡Yo me divierto por mi madre porque mi madre es muy alegre! ¿Cómo te llaman por favor? ¡Inri Morales! ¡Mucho gusto! ¿Cómo te buscamos en Facebook? ¡Inri Morales! ¡Para todos! ¿Es cierto que te stalkea mucho el tóxico? ¡No! ¡No tengo tóxicos! ¡Ya no! ¡Soltera en este tóxico! Si alguien te quiere tirar la onda en toda la preferia, ¿qué tiene que hacer? ¡Nada! ¡Solamente que haga un buen postol como buen tabasqueño! ¡Érale! Bebé, ¿qué haces? ¡Bebé, aquí venimos apoyando al que se escuche la porra! Jaren y Cristel de la O.P.L., nuestra embajadora de Nacajuca, ¡Ve la porra! ¡Hueso, mico, pochi, toque Nacajuca, Uchima! ¡Hueso, mico, pochi, toque Nacajuca, Uchima! ¡Con ustedes, marinero! Aquí estamos, de nuevo, apoyando a nuestra embajadora de Nacajuca, Jaren y Cristel de la O.P.L. Estamos seguros que va a ganar la quinta flor. Vamos por esa quinta flor. La Chontalpa Chica se tiene que llevar a esa flor. Así como tú. Claro, que terminé floreada, pero ahí voy. ¡Chiguela! 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 ¡Ya nos oye! ¡Ya nos oye! ¡Cadereo! ¡Cinturita! ¡Cadereo! ¡Cinturita! ¡Cadereo! ¡Vamos, cabrón, Chiguela, cabrón! ¡E, es, 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 es. Todas las jóvenes están disfrutando este cabrón. ¡E, es, 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 es. ¡Ey, es, es, es! Venga, como dicen, todos se lo saben, venga. ¡La chicha! ¡La Chimuela, la Chimuela, la Chimuela, la Chimuela! Tu mensaje, la unidad con Nacajuca. La unidad con todos los municipios, enhorabuena, para que no nos acaben y nos cierren el chuchero. Tenemos que respetar a todas las niñas, enhorabuena, sea el municipio que sea. Nacajuca va hermanado también con Piapa. Sabemos que debemos de guardar respeto a Cotalpa también. A nuestras 17 embajadoras municipales tenemos que respetarnos, porque todas merecen respeto. Todos, a todos los coordinadores, hay que llamarles con el llamado. Nada de que uno que es la más perra. Nada, 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 porque yo soy la mejor de todas. ¡Gracias! ¡Oye, la mejor, como no somos los entros de Nacajuca! ¿No me vengas enredar como un tamal? Voy por esa flor, voy por esa flor. ¡Eso es una mente flor! Voy por la anciana, enhorabuena, vamos con todo, como todas las niñas. ¡Adiós! ¡Requina de la Irolaza, de la vitalidad de la tierra! ¡Soy sin violeta, pero lo hice todo! ¡Te amo a Camiocla, un saludo! ¡Felicidades! ¡Sí! Y la porra de Luisa! Quiero decir oficialmente que Luisa Malmela tiene una porra excelente, preparadísima para ganar Porque el ciclón del sureste va a arrasar ¿Quién va a ganar? ¡Sigue! ¿Quién va a ganar? ¡Sigue! ¡Solo sigue! ¡Solo sigue! ¡Solo sigue! Bebé, soy Edras, soy Edras ¿Qué onda bebé, cómo estamos? Tilito, mi regidora querida ¡Ay! Se repite el beso, el besito El besito de todos los años ¿Qué onda bebé? Tilito quiere resucitar Tilito me ama Me mandó mensaje que quiere que yo sea la próxima La próxima J que va a representar a todo Tabasco ¿Qué hace invadiendo mis territorios la regidora? Está invadiendo los territorios ¿A qué te lo sigue? Pero tomas amistades caras, no tenemos por qué pelear No tenemos por qué pelear, porque el día que nos agarremos de las greñas Es por qué me robó Ay no, perdón Yo no le pego a discapacitada todavía ¿Le robó? ¿Qué te robó? Ayer me robó todo el chiquito ¡Ay! Me volteó allá por atrás No manita, yo no le robo a San Juan de Ataleo todavía Bueno, el mensaje Oye sí, pero el mensaje es que todos estemos unidos Dejemos estar peleando coño Ya Nadie está peleando Todos estamos al 100 Todos estamos felices, contentos Hay que estar bien Todos estamos felices, contentos Porque es una feria más que estamos viviendo Bueno, ¿quién va a hablar primero? Las dos Hablen juntas Hablen al mismo tiempo, digan lo que quieran Que las dos estamos unidas Por esta feria Y la flor será Tenosique Que se quede esperando Porque el taco salva viene con fuerza ¡Vay! Tenosique va a ser la flor Mándale acá Todo cerrado La enfermita Si regresa Ticho ¿Qué te compromete, regidora? Yo a lavarle los pies todos los días en perra Y hacerle mis ojitos pipiritos ¡Eso! ¡Eso! Arranquense mi corazón Con un trozo de papel Júgates con mi video Me pregunto por qué ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti ¿Quiere serpiente? ¿Quiere serpiente? ¿Quiere serpiente? ¿Quiere serpiente? ¿Dónde está Lady Serpiente? Lady Serpiente ¿La Lady Serpiente? Lady Serpiente ¡No sé! Lady Serpiente Lady Serpiente ¿Dónde está? ¡No! ¡Pero atrás! 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 Bebé A lo grande, bebé Seguimos, seguimos en las imposiciones de banda Oye, Chetita Se ve que hay siliconas ahí ya, eh Sí, me acaban de operar ¿Talla qué? Talla extra chiquitita Porque está pequeñito el bebé todavía Oye Team Pamelita ya eres Sí, mi amor, ya sí, Pamelita. Es que somos de allá, solamente que nos vinimos a vivir a Punduacán desde chiquititas. Ah, ¿desde chiquitas jugaban? Sí, somos primas, hermanas, jugábamos a todos. ¿Y qué jugaban? Ahí en el campo nos íbamos a jugar con los palos allá, mera bonita. ¿Con los duendes ahí se cortaban? Sí, hacíamos el relajo, jugábamos a la comidita con los duendes. ¿Los duendes una vez te perdieron los duendes? A la mesa, sí le digo, estante quieto, coño, no queremos ir más para allá, me queremos ir más para allá para el mundo, yo no queremos ir para allá. Estante quieto, diadres, le digo. Hasta como es niña bonita, baila esta, venga. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué duendes! ¡Eh, eh, eh! ¡Taco Taipa! ¡Taco Taipa! ¡Taco Taipa! ¡Pasarela! ¡De los Ángeles de Victoria's Secret! ¡Chetita's Secret! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Por! ¡Aquí hay amor! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es, pero una gran vestida! Oye, ¿y desde cuándo ojo no te dejaron pasar el manatí? ¡Hazte estúpida! ¡Hazte estúpida! ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Por eso? ¡Pregues te acuerdas de mí! ¡Yo soy la chica Lomecán! ¡Yo soy la chica Lomecán! ¡Lomecán! ¡Ya pasé de la crema al óvulo! ¡Ella es Lady Boa! ¡Ella es Lady Boa! ¡Ella es Lady Boa! ¡Ella es Lady Boa! ¡La Boa! ¡Las otras son imitaciones! ¡A ver cómo hace, cómo hace! ¡Cómo hace! ¡Tiene la Pepita! ¡Ni modo! ¡Esto es lo que le toca! ¡Pepa hoy! ¿Cómo hace? ¿Cómo hace la Boa? ¿Cómo hace la Boa? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Una mordidita dice! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye no! ¡Ot! 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 ¡Qué barba! ¡Ya hasta se me cayó ya! ¡Qué barba la chetita! ¡Cuándo mi perro vomita! ¡Me hicieron perrada! ¡No nos dejaron pasar cosas! ¡Pero por los clavos de Cristo! ¡Que son tres! ¡Me deben guiar! ¡Y me las van a pagar! ¡Porque ya no soy la Lady Serpiente! ¡Ahorita soy la Lady Mamba! ¡Entre más flaca y más venenosa! ¡Porque a mí no me buscan la lengua! ¡Porque yo estoy PPP! ¡Puesto pa' el plecto! ¡Y PPP puesto pa' el perreo! ¡E! 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 ¡Venga! 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 Todavía pescala! La que no vomita no es bonita y la que no es bonita es porque no vomita ¡I'm so sorry! ¡I'm so sorry! Vamos a recordar el tras con todos, un tras. Ah, lo único que les digo es que no me busquen la lengua porque si me buscan mi lengua prepárense para el veneno porque si no, tras, 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 les voy a matar. Para todos, tras, 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 tras. Ay, perdón. Ay, ¿qué pasó ahí, bebé? No sé cómo que me caen. Otra vez. Álvaro, álvaro, álvaro ya. Ya es mucho, ya. Mucho, es mucho, ya cálmate. ¡Báilale! Todo es chicharosa ahí, báilale, báilale. ¡Bilimí, milimí! ¡Qué buena! ¡Dé el aplauso a la borra! ¡Que traiga la pastilla de la presión! Ya me la tomé, me tomé dos días de pan también, va a dormir un rato. Bebé, ¿estás con la borra de...? ¡La Cotalpa! ¿Cómo has visto a Ella es? Para mí, ella es la muchacha más preparada de todas ellas, va a ser la flor este año. Es cierto que tú le has dicho, Ella es, ella es emocionante. Ella es, ella es la flor 2023. Bebé, esas 30. Obvio. El apoyo más culpana. Podemos darte un paneo, así que te vamos a estar al lado y como a mí. Vamos a dar una vuelta a los dos. ¡Vámonos! 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 Sedienta por esa gran fiesta Oye bebé La porra está grandísima Claro, porque Tabasco La cara y el cuerpo Él es cardenal Es por eso que tengo que estar a lo alto Todo caro de París Oye bebé, o sea que Karen Tiene a su porra Pero con ella al mil Claro, con harto cacao para ganar esa flor Es cierto que hay mucho cacao y chocolate Uy, de sobra Cuando vayas a mi casa te... Ese cacao, a ver donde los conan ese cuerpazo Mire usted, que bárbaro ese cacao Ahí No puedo, no puedo No, no, no Ah, no puedo, que bárbaro Quieren beso a la porra ¿Cómo? ¿Qué quieren? Peso ¿Cómo? Un peso En la mejilla Eso, eso, eso La próxima boda de Tabasco Casandra va a soportar Ah, dale Y voy a tener mis macacautales Claro, chamané y todo Y carmito de lo supremo y la boda O sea que va a ser una imposición de banda la boda Una elección, mi amor Elección Tabasco Será nuestra boda Y yo voy a elegir a este mujerón Que tengo aquí Mire usted, este bárbaro Ay, ay, ay Esta sí está tremenda Bueno Ay, ay, ay Tengo miedo, tengo miedo Vamos para acá El pasare, pasare, vega Pasarela, pasarela Está chismeando Está dentro de su caparazón En su concha, en su concha Yo quiero hacer un esfuerzo Bebé Amigo Agárrame aquí Voy a hacer un esfuerzo Porque yo Yo soy un caballero Mi mamá me enseñó a ser caballero Y voy a bajar esta dama No importa, le he compartido Cuidadito ¿Y cómo se baila esa opción? Qué bárbara Ay, 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 ay Vero calladito Vero calladito Vero calladito ¿Qué van a decir? Voy a sacar lo mejor de mí Un VIP, un VIP Saluden a Titi Ya sé que me dijiste Que soy la Cassandra la soltera Porque no me he casado Tú eres la Cassandra la soltera Casi me dijiste Que soy la Cassandra la soltera Porque la otra está callada Me he casado Me he casado ¿Por qué? Porque yo no creo en el amor, mi vida ¿Por qué no crees? Porque soy perrucha Porque soy perrucha El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Así es Yo por eso no creo en el amor Seguiré siempre soltera Y así seguiré Y así me moriré En perrucha Y tu apoyo total para Karen Así es Aquí estamos con Cárdenas Y vamos en perrucha No hay nada más Lo que hay en nuestra feria Y luego nuestra feria es la mejor Y soporten Feria Tabasco Chichero Noche de fiesta Es la flor más bella Y estamos con ¿Qué digo las de clase? ¿Qué digo del nivel del mar? ¿Qué digo que es la que más puede? Son La super De nivel Están con nosotros Comandado por la verde ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de fiesta Aquí en la imposición de banda Que no sí que es la flor Ese cuerpecito que te trae A ver, muéstralo Claro, por supuesto Todo esto Mira, mi amor ¿No será que es plástico? Ay, no Nada es soperado Todo es natural Que le robaron nosotros Voy a prometer Robarme a Diana Cazadora Siluita No es la flor este año ¿Cómo está? A ver ¿Qué va a hacer? Voy a desbaratar El centro de convenciones Y le voy a echar juego Ella va a desbaratar El centro de convenciones Y Bárbara lo va a quemar Yo lo voy a encendiar Pero de una vez Voy a correr como antorcha guadalopana En mi municipio Para quemarlo ¿Y tú qué vas a extrañar? Ay, ay, ay Beba Perdóname Mira, perdón Beba Te extrañé Hay que unirnos La verdad Hay que unirnos Porque Esta pandemia Nos ha dejado muchas cosas Y una de las cosas Que nos ha dejado entendible Es decir que Ya nomás pelean las cosas Todos hay que unirnos Las muchachas Se están esforzando demasiado Allá atrás Y pues Hoy lo van a hacer espectacular La verdad Córtale mi chabón Oiga Aquí están pagando El 65 y más No No es la mesita del 67 No 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 Quiero ver a mi marido Las dos legendarias juntas Las reinas del chupón Toma el calco 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 Donde ver besarse Donde ver besarse a dos personas Del mismo sexo Es peor que asesinar Es por eso mismo Que me ha enseñado la vida Que no hay corona Más hermosa Pero sobre todo Más valiosa La que de la amistad Reciban un cordial saludo De su amiga de hoy Mañana Y siempre Laqueta López Porque todos somos Coma el calco Arriba Coma el calco Listísimos ya para apoyar a nuestra bella aspirante a Flor Tabasco A nuestra bella Lupita Ivón Barjá Orueta Orgullosamente Alpaneca de corazón El otro día la vi llorar en el evento de la sección a Médicos Muy alegre de estar la canción Sí, muy alegre Pero la emoción siempre a flor de piel Imagínate Que nuestra reina aparezca de repente como representante Y de un momento a otro ya nuestra embajadora ¿Qué le quiere decir a su muchachita? ¿Qué mensaje le quiere decir aquí en la cámara de Chichero Enferiado? Ivón Lo has hecho muy bien Te has ganado El corazón de los alpanecos Y yo sé que también de muchos tabasqueños Sigue adelante Te has desenvuelto de manera extraordinaria Muchas felicidades Y estamos contigo siempre ¡Cabata! ¡Cabata! ¡Y están Perrísima! ¡Más perra que Laci! ¡Y más bonita que Mimi! Porque este año No venimos de Perrísima Venimos ¡Ultra Perrísima! ¡Mira porra! ¡Se ven! ¡Jalapa! 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 Tres años sin Chichero y hoy con nosotros la legendaria Vivi Hola, que tal aquí estamos obviamente como estábamos esperando este gran momento, como dice el eslogan de reencontrarnos y aquí estamos con Jalapa, con Lupita apoyándola a todo al 100% me encanta tu gorra me encanta tu gorra ay si, ese fue un diseño de Mixi que nos lo hizo especialmente a los coordinadores todos los coordinadores de la porra y como sabemos que eres la del nivel del mar en las porras la legendaria nos va a encantar con su organizada de porra claro, en este momento obviamente les voy a demostrar la porra como grita te doy el micrófono Vivi te doy el micro ¿dónde está el centro? ¡Dónde está el centro del grupo! ¡Dónde está el centro del grupo! ¡Oye! ¡Termin vino la noticia! ¡No! ¡A ver, gracias! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Dónde está el centro! ¡Las escucha! ¡Dónde está el centro! ¡Oye, la música! ¡Las desigualmente! ¡Muy, la música! ¡Muy, la música! ¡Ah, ah, ah, ah! ha llegado la hora de la verdad, de la noche, tres años han pasado y el chichero la necesitaba ver la mejor sonrisa, la más bonita, la de mayor rating, ella es Bárbara paraíso, 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 paraíso la de mayor rating, paraíso, Bárbarita, la conjugación con Dianita, está feliz claro que sí, venimos con todo después de tres años de ausencia, venimos con todo porque quiero esa tercera flor para la tierra del mar y el coco esa mirada Bárbara, la vamos a ver en Dianita esta noche claro que sí, de hecho la conozco de niña y ya le enseñé a sonreír perfecto, Bárbarita, tu mensaje para todos los que seguimos el chichero y queremos ver a nuestras flores pues que sobre todo pedirle respeto para las 17 embajadoras y la flor y que apoyemos con todo respeto a nuestras participantes que hoy se convierten en embajadoras 2023 una sonrisa bárbaro por favor, eso y una pasarela para que comencemos ya la fiesta ¡Venga! ¡Ey! 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 Hay! ¡Ey! 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 Y es nuestra Barbarita, la Concentida, la Perra de 8 chiches Amigos del Shichero empezó en feriados Ya empezó nuestra preferia Y estamos emocionados de traerles a ustedes Todo el Shichero Síganos y búsquenos Les saluda Esdras Cruz Y también ya saben, búsquenme ahí en mis redes sociales Porque tenemos Shichero para todos Farmacia 3 Cuento Unión Presento ¡Suscríbete!